¿Cómo silenciar el sonido al bloquear un iPhone 12 Pro y un iPhone 12 Pro Max? Si quieres silenciar el sonido que hace tu iPhone cuando lo bloqueas, en este vídeo te voy a enseñar cómo puedes hacerlo. Además te voy a enseñar de una manera muy rápida. Lo primero es entrar en ajustes. Ahora que estás dentro de ajustes, tienes que bajar y entrar en sonidos y vibraciones. Cuando estés dentro de sonidos y vibraciones, bajas hasta que llegues a la opción sonido al bloquear. Simplemente tienes que desactivarlo y ahora ya si bloqueas tu teléfono ya no tendría que sonar. Y así sería. Si tienes alguna duda sobre este vídeo o cualquier otro vídeo, déjame un comentario. Te intentaré ayudar y te agradecería mucho un me gusta y sobre todo que te suscribieras. ¡Hasta la próxima!